Hola a todos, estas son las cinco del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, la policía Guaviare reportó la captura de dos hombres y un joven que resultó aprehendido en una operación de allanamiento en una vivienda en el barrio El Modelo. Al parecer, los hombres estarían relacionados con el homicidio de un hombre el pasado 2 de enero en la vereda Bocas de Agua Bonita. En la vivienda encontraron municiones de 9 milímetros y escopeta, así como también dinero de baja denominación, aproximadamente 9 millones de pesos que estarían relacionados con la venta de estupefacientes. Los hombres presentaban antecedentes por homicidio, microtráfico y hurto. Ellos también estarían relacionados con el homicidio de Carlos Mosquera, un hecho que se registró el pasado 2 de enero en la vereda Bocas de Agua Bonita de ese municipio. En este momento se presentan ante la justicia del departamento. Dos y las autoridades investigan un grave crimen de abuso sexual a una mujer de 55 años de edad que había sido empalada en un barrio del centro de San José del Guaviare. Los hechos se presentaron en la vivienda de la mujer y por la gravedad de las heridas fue trasladada hasta Bogotá, donde lamentablemente presentó complicaciones en su salud y falleció. La policía y la fiscalía aseguraron que trabajan de manera articulada para esclarecer los móviles de este grave crimen y también dar con los responsables. 3. El ICA a nivel nacional emitió la resolución con la que se estaría cancelando los registros sanitarios en los predios que realicen actividades de ganadería bovina y bufalina y que estén dentro de los parques naturales nacionales y regionales. Hablamos con el gerente del ICA en el Guaviare, Pedro Salazar, y señaló que a partir del próximo 23 de mayo que comience el ciclo de vacunación se estarán identificando los predios que se van a ver afectados con esta resolución. A partir de allí tendrán tres meses para sacar el ganado de dichos predios y evitar sanciones. 4. El delegado nacional de Salud de la Defensoría del Pueblo, Leonardo Huerta, está visitando el Guaviare la próxima semana, específicamente el día 18 de mayo, en una reunión que ha sido convocada por la Defensoría Regional Guaviare para que conozca de primera mano las problemáticas que se tienen en materia de salud, especialmente la cobertura en las zonas rurales y a las comunidades indígenas. Se espera la participación de los alcaldes, del gobernador y sus secretarios de salud departamental y municipales, y también la nueva EPS y demás actores como sindicatos de salud, sindicatos de docentes y las comunidades de los antiguos espacios territoriales de reincorporación. 5. El gremio de expendedores de carne se reunieron con las autoridades locales y de policía para continuar definiendo estrategias en la lucha contra el sacrificio de ganado ilegal, que está afectando gravemente el costo y también la operatividad de la planta de beneficio animal. Aseguraron que ya se tienen unas iniciativas muy definidas que se estarán implementando a partir de las próximas semanas. Sin embargo, hicieron el llamado nuevamente para mayor control en la carne, que estaría ingresando de manera ilegal al municipio de San José del Guaviare. Y la ñapa de hoy tiene que ver con la visita del ministro del Deporte, Guillermo Herrera, que se espera sea sobre el mediodía de este miércoles en el Parque La Iguana, ubicado en el barrio Bello Horizonte, donde se estará oficializando esta entrega a la comunidad y también estará realizando entrega de dotaciones para diferentes procesos deportivos. Estas y más noticias las pueden consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co y también en nuestra página de Facebook Marandua Estéreos en Punto 7. Somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad.